Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, soy Guillermo ¿Cómo está? Una deitas Una de las trajetas Una de las trajetas ¿Cuál me ríes? ¿Cuál me ríes? No, yo a su banda Me iba chumando la marina No, ¡eh! ¿Cuál fue el marina? ¡Jajajajajaja! ¿Eh, Guillermo? ¿Cuánto me ha hecho el hueco? ¡Me lo ponía! ¡Me lo ponía!